Hola chicos, estamos en la casa comiendo una sopa de patatas, de pimientos, de pimientos, fideos, de fideos, después como los chocolates, ¿y quién te hizo esa sopa hombre? Dele, ¿y te la vas a comer toda? Sí, ah vale, pues dile adiós entonces, adiós mi gente, chao Chao, 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 chao baby, chao baby ¿Te gusta la sopa? Sí ¿Está rico? Sí Vale, chao 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 Chao